Música Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de mercado del martes. Estas son las noticias del día. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. Los activistas accionistas enfocados en los temas climáticos están ganando terreno en su impulso de que las grandes empresas de energía tomen en cuenta el aumento global de temperatura. Los reguladores de la Unión Europea decidirán en los próximos meses si Alphabet de Google abusó de su dominio en las búsquedas de Internet y otras áreas. Las empresas Huntsman Corp de Estados Unidos y Clarion AG de Suiza se combinan para crear un fabricante químico con un valor de 14 mil millones de dólares, después de años de aproximaciones mutuas. El par o si dólar se mantiene cerca del nivel de 0.7451 y el precio sigue bajo el mismo, lo que mantiene nuestras expectativas de tendencia bajista. El par dólar bien fluctúa cerca del canal de resistencia bajista y el EMA50 se encuentra con la resistencia para agregar más fortaleza, lo que soporta las probabilidades de continuar con el escenario de tendencia bajista. El precio de la plata mantiene su estabilidad sobre el nivel de 16.80, mientras que las estocásticas se preparan para dar una señal de solapamiento positivo en el marco de cuatro horas. El precio del oro fluctúa cerca del nivel de 1.254.56 y sigue debajo del soporte roto, mientras que las estocásticas continúan ofreciendo señales negativas. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del martes.